Bueno, yo no vine a hablar mucho, yo quiero compartir con ustedes una palabra y también cantar algunas canciones. Yo quisiera leer un versículo que el Señor puso en mi corazón, Proverbios 20, versículo 24, y ahí vamos a arrancar a cantar algunas canciones. Como podrán escuchar, me escucho hoy con más voz de hombre, pero es que ando un poquito afectado con estos cambios de clima. Me tienen loco, estaba en Estados Unidos, hacía un frío terrible, me fui para Puerto Rico a agarrar calor, volví para Estados Unidos a agarrar frío, y vengo para acá, y yo pensé que aquí estaba frío, y hace calor también, y decía, ay, ¿qué es esto? Pero nada, no va a ser impedimento para que usted pueda gozarse y recibir la palabra que Dios tiene para usted. Lo que tienen sus iPads, sus teléfonos, en sus Biblias ahí, estamos en el 2019, antes tú decías eso, en teléfono ahí, buscando la Biblia en el teléfono, te va a llamar el diablo. Estamos en el 2019, hermano, yo espero que todos tengan sus Biblias ahí en sus teléfonos, si no, búscalo en Google. Proverbios 20.24 De Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues el hombre entenderá su camino? Lo voy a repetir, de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues el hombre entenderá su camino? Señor, te doy gracias por esta oportunidad que tú me das, de estar en este lugar para poder bendecir a tu pueblo con lo que tú quieres traer en esta noche. Te pido que me uses como instrumento para tu gloria y para tu honra, que cada palabra, Padre Señor, que salga de esta boca sea para bendecir estas vidas. Conforme a cada necesidad, declaramos, Padre Señor, que lo que tú harás hoy va a ser algo especial. En el nombre de Jesús, bendecimos tu palabra. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Ah, qué chévere, me pusieron acá la línea. Es que pues normalmente viajamos cinco y hoy estoy solo, no estoy con mi equipo de trabajo, así que yo hoy voy a ser multiuso, DJ, predicador, cantante, corista, de todo. Así que nada, yo quisiera que usted se pusiera de pie, ahí el roof los tenía encendidos, así que vamos a seguir el encendido. Y esta canción se llama El Gozo. ¿Cuánto tienen el gozo del Señor? ¿Qué dice la palabra? Que el gozo del Señor es qué? Nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza, amén. Eso lo dice en el libro de Nehemias. ¿El gozo del Señor es qué? Ok, dos o tres se lo saben, los que no se lo sabían, un poquito de Facebook para afuera y un poquito más de palabra para adentro, amén. Bueno, y usted acompaña con las palmas, usted mueva el esqueleto, brinque, salte, que nosotros somos libres en Cristo Jesús, amén. Y dice así, vamos a ver cómo. Está sonando allá, vamos a ver. Eso es. Eso. Espérate, que esta no era, esta no era. Es esa, pero ya, ya, ya. Puse el teléfono que no es, espérate. Vamos a ver si la gente de Medellín le gusta un poquito vallenato con reggaetón. Esa. Y el gozo que ya en mí no lo cambió por nada, un gozo que es real que me hace frío. Lo siento en la noche y por la mañana, si tú no lo tienes y te lo ofrezco a ti. Y el gozo que hay en mí no lo cambió por nada, un gozo que es real que me hace feliz. Lo siento en la noche y por la mañana, lo siento en la noche y por la mañana, si tú no lo tienes y te lo ofrezco a ti. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Y qué clase de gozo es el que yo traigo. Oye, como alabo y mira como bailo, un gozo genuino que nadie me lo quita. Vente, no lo pienses, date una probadita. Fumaste, bebiste, que tú te metiste y al rato ese gozo barato perdiste. Este gozo sigue a las nubes, te lleva de lo que yo tengo y ven, prueba, prueba. Y un gozo que es real que me hace feliz. Lo siento en la noche y por la mañana, si tú no lo tienes y te lo ofrezco a ti. Y el gozo que hay en mí no lo cambió por nada. Y un gozo que es real que me hace feliz. Lo siento en la noche y por la mañana, si tú no lo tienes y te lo ofrezco a ti. A ti, a ti, a ti y a ti. Gozo, eso es lo que hay en mi hermano, un poco reggaeton pa' que levante las manos. Gozo, eso es lo que hay, me entiende, lírica del cielo. Venga fue Gamble y gozo, eso es lo que hay en mi hermano. Un poco reggaeton pa' que levante las manos. Gozo, eso es lo que hay, me entiende, lírica del cielo. Venga fue Gamble. La gente pregunta que cómo lo hago. Si lo que yo tengo es un truco de mago. Si lo que yo tengo es un truco de mago. Aprecia ser que fue él hizo el pago. Aprecia ser que fue él hizo el pago. Por eso le canto y por eso lo lavo. Aprecia ser que fue él hizo el pago. La gente pregunta que cómo lo hago. Si lo que yo tengo es un truco de mago. Aprecia ser que fue él hizo el pago. 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 Un gozo que es real que me hace feliz. Lo siento en la noche y por la mañana. Si tú no lo tienes, ahí te lo ofrezco a ti. Si tú no lo tienes Eso y te lo ofrezco a ti A ti, a ti y a ti Vamos a ver si es verdad Que en medallo la gente tiene el bozo Todo el mundo con las palmas ahí Y una palmada Una palmada Una palmada para papá Ahora mira, una vueltita Una vueltita Para papá Y un brinquito Y un brinquito Para papá Y un besito Un besito Un besito para papá Y una palmada para papá Y una vueltita para papá Y un brinquito Para papá Y un besito Y un grito de Gubilón Fuertes aplausos Dile, dile al que está al lado tuyo Que no se te vaya el gozo Dile, sonríe Enseña al piano Aunque le falte una tecla Fue tomar asiento Tranquilito Eso fue para calentar motores Yo sé que Rudolf lo dejó cansadito Ahí, tranquilo Descanse ahí Ahí mismo vamos a seguir cantando Le contaba Sobre la palabra que El Señor nos regala en Proverbios Donde dice De Jehová Hace los pasos del hombre ¿Cómo pues el hombre Entenderá su camino? Lo que decía el compañero Es una realidad Porque la gente se cree Que nosotros los cristianos Vivimos una vida Peaches and cream Todo color de rosa Entonces por eso es que tú ves Que cuando tú fallas O cuando tú haces algo Y un familiar Que no conoce el Señor O un amigo tuyo Y sabe que tú eres cristiano Y a ti se te zafa un ajo O un toño O una palabra mala Entonces te dice Espérate Pero tú no eres cristiano Porque se creen Que esto es fácil Ven acá Si yo cierro aquel portón Y me pincho este dedo Yo estoy seguro Que lo menos que me va a salir Va a ser un gloria a Dios Puede que me salga El gloria a Dios ¿Entiende? Puede Pero un portón así de acero Que te pinche el dedo O sea Que se te pone la uña negra No sé si usted sabe Un cantazo así ¿Usted dice gloria a Dios? Ay sí Mira No me venga a presumir No me venga a presumir Usted puede aquí Presumirle que Pero allá en su casa Dios te conoce Entonces Dios nos procesa De manera diferente A cada uno de nosotros Para forjar nuestro carácter Porque todos somos diferentes Tú eres único Tus huellas digitales Son únicas El propósito Por lo cual tú has sido creado En este planeta Es único La visión que Dios Te dio a ti En este lugar En este planeta En esta ciudad Es única Por eso a mí Cuando la gente Cuando la gente me dice Mami Escuchaste a fulano Está pegado Mira Escuchaste a aquel otro rapero Que duro le mete Y aunque es chévere Gloria a Dios Por eso Pueden haber 500 mil raperos Pero nadie va a ser Como Mani Monte Puede haber 500 mil raperos Pero como rudos No hay ninguno Óigame Porque somos únicos Dios te hizo Y rompió el molde Yo no sé Yo me emociono Cuando Darle un aplauso A Dios Porque eso es algo Eso es algo Para emocionarte Por ahí Pueden haber gente Que se parezca a mí Y tú ves gente Oye que guapo Se parece a Mani Monte Mira que lindo No se rían Mi hermano Hay que llamar las cosas Que no son Como si fueran La palabra no dice eso Nosotros somos Imagen y semejanza de Dios Somos bellos Somos preciosos No es vía decir El vecino Cuando tú sales Tú eres feo Que te aprieta los zapatos Ese es el problema Del vecino Yo sé que yo soy Imagen y semejanza de Dios Ustedes son preciosos Son bellos Es verdad que hay Bellezas raras En todos lados Pero son bellezas Amén Aleluya Pues yo quiero hablarle De lo que es el proceso Y la palabra Cuando tú la buscas En el diccionario La define como Una serie de cambios O funciones Que producen Un resultado deseado Lo voy a repetir Un proceso Significa una serie De cambios O funciones Que producen Un resultado Deseado Hay otra definición Que dice Que el proceso Es colocar En los pasos De un procedimiento Prescrito No quiero irme Muy dominguero Voy a tratar De irme Lo más simple Pero Hay otras definiciones Que me gustan Que en el francés clásico Dice que es un desarrollo Y en el latín Dice que es un avance O sea un progreso Y Dios A todos Oígame bien A todos Nos va a pasar Por un proceso Ese es el patrón De Dios Un patrón Es algo Que se hace Muchas veces Y si usted va A la palabra A la luz De la palabra El patrón Es el mismo Con todos Los hombres De Dios Antes De haber Una gloria Antes De haber Algo Grande En esos hombres Había Antes Una cárcel Había una cisterna Había un foso De leones Había un gigante Había una tormenta Había Un pez gigante Había Algo había Que Dios procesó A todos esos hombres Para entonces Después lanzarlo A donde Dios Los quería lanzar Que significa Que tú y yo Tenemos que pasar Por ese proceso Si O si Por eso El hecho De que tú estés Viniendo a la casa Del Señor Y que usted Le haya dado Su corazón Al Señor No significa Que a su vida No van a venir Adversidades Vicitudes Y problemas Créeme Que van a venir Muchos problemas Muchas adversidades Y muchas tormentas Donde muchas veces Esas tormentas Óyame Mis hermanos Yo no sé si usted Yo llevo 17 años En el ministerio Ya 17 Ya estoy Ya estoy bajando La cuesta Que sea los 20 años Se van sacando Cuenta Y ya La gente A los 20 años Chamaquito Y desde que Estoy en los caminos Del Señor Ha sido un proceso Tras otro Porque esto es una escuelita Primer grado Segundo grado Y cuando tú vas Pasando los exámenes Y cuando tú piensas Que has pasado La prueba más difícil De tu vida Viene una prueba Más difícil todavía Pero qué pasa Que como tú pasaste La prueba de tercer grado Ya tú estás calificado Para meterle mano A la de cuarto grado Pero si te colgaste En la de tercer grado No vas para la de cuarto grado Hasta que pases A la de tercero Así como funciona En la escuela Y como funciona En la universidad Dios nos envía Diferentes situaciones ¿Para qué? Para forjar Nuestro carácter Óigame No para hacerte La vida de cuadritos Mi hermano Sino porque Él quiere sacar Lo mejor de ti Porque Él quiere Que el propósito Por el cual tú has Sido creado En esta tierra Se cumpla La gente Ven a uno Y dice Wow Manny Monte Ven a uno en YouTube Y ven a uno Viajando Y qué chévere Como dice la canción Conocen la gloria Pero no conocen La historia Entonces Porque uno Casi siempre La gente lo que ve Son los logros Pero no conocen Todo lo que uno Ha tenido que atravesar Y muchas veces Esas cosas Que uno tiene que atravesar Son muy difíciles Pero hoy es que Se separan los niños De los hombres Usted dirá Manny Monte Pero es que yo Yo no sé Yo siento como que Dios No tiene nada conmigo Mentira del diablo Dios tiene algo especial Para cada uno de nosotros Y de acuerdo a la medida Él repartió a cada uno La realidad es que No todos vamos a estar En el En un foro Con miles de gente Y el hecho De que yo tenga Esta barquilla En mano ahora No significa De que yo soy Más importante Que tú No Usted es igual De importante Que yo Y usted es igual De importante Que el profeta El apóstol El evangelista El cantante Más conocido Usted es importante Para Dios Ahora ¿Qué va a definir Lo que usted va a hacer En el futuro Si usted decide Ser un espectador O decide ser Un protagonista En el reino Porque mucha gente Viene a la iglesia Se sientan ahí Ah el servicio El miércoles Chévere El servicio El domingo Chévere Y vienen a ver Las lucecitas Ay que lindo Dicen cuatro Gloria a Dios Tres aleluyas Se tiran dos O tres recabandas Y lloran Se limpian los mocos Se van y ya Pero si usted Se conforma con eso Pues bien Allá usted Pero si usted Quiere ver cosas grandes En tu vida Tiene que hacer cosas Que nunca has hecho Tienes que atreverte A creerle a Dios Y cuando tú Oiga me escucha esto Cuando un hombre Y una mujer de Dios Deciden creerle A la palabra Que Dios le ha dado En el infierno Hunden el botón Del pánico Y dice Espérate Fulano Sutana Mira decidió Creerle a la palabra De Dios Y entonces De allá envían El ejército Usted no tiene ni idea Para hacerle la vida De cuadrito Pero sabe que No hay diablo No hay infierno No hay Suegra Que vaya a detener Lo que Dios Tiene contigo Ay, 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 ay Porque lo que Dios Tiene contigo Se va a cumplir Sí o sí El único que puede Tener el propósito En tu vida Eres tú mismo El diablo Está derrotado No puede No puede Por eso Aférrate a la palabra Yo Me convertí a los 15 años De edad Tenía Una prima Que me invitó Para un retiro De jóvenes Yo no crecí En un hogar cristiano Yo no vengo A un hogar cristiano En mi familia Todos eran Un chorro bandido Sí, hermano Estoy hablando en serio Todos los varones En mi familia Han estado presos Todos, todos, todos Todos Drogadicción Narcotráfico Asesinato Alcoholismo Bueno, de todo Yo decidí romper Con esa maldición Generacional Oiga bien El hecho de que tú Hayas nacido en un aeropuerto No significa De que tú vas a ser un avión Lo voy a repetir Para los que no me entendieron El hecho de que tú Hayas nacido en un aeropuerto No significa De que tú vas a ser un avión El hecho de que tú Hayas nacido En un hogar disfuncional El hecho de que tú Hayas nacido Tal vez sin los privilegios No hayas nacido En una cuna de oro Te criaste en un barrio Con pocas oportunidades Tal vez te criaste Sin papá Sin mamá Tal vez te criaste En un hogar Que no era tu familia Con tu abuela No sé Pero déjame decirte Eso no va a detener El propósito de Dios En tu vida No Tú tienes la capacidad De transformar tu entorno Tú tienes la capacidad De transformar tu entorno Y si tú No te sientes capaz De transformar tu entorno Arranca de ahí Entonces vete Para otro lado Yo a mis 15 años Le di mi corazón al Señor Esta prima mía Me invita Ella tampoco Era cristiana Ella estaba enamorada De un De un pentecostal Ella era católica Mira Y me dice Manny Vamos para un retiro joven ¿Y qué es eso? No, van a haber muchos jóvenes Un compartir Pero yo ¿Eso es de la iglesia? Sí Yo no voy para allá Sos para viejos Aburrido, nena Van a haber muchas nenas lindas ¿Y cuándo es que es? Vamos para allá Y me monté Y cuando llego allá Mi hermano Tenía el satélite encendido Buscando las hermanitas lindas Y Ay, ay, ay Y yo miraba para todos lados Yo no sé si eran feas O es que Dios me dejó ciego Pero yo lo único que me acuerdo Que yo cruzaba los brazos así Y yo miraba a mi prima allá Ella con el noviecito Bien acarameladita Y yo allá en una esquina La miraba mal Está condenado Me trajo para acá Está chorrefea Después me dijo Que van a haber nenas lindas Pero Dios me hizo una emboscada Y el tercer día Hacen un llamado Y yo recibo Jesús Y Dios me dio una palabra A mis 15 años Y me acuerdo que cuando yo estaba Al frente del altar llorando Cuando recibía a Jesús Le estoy haciendo la historia Acá larga, corta Se me acerca una mujer Y me dice Yo quiero orar por ti Todo el mundo se había ido Y yo todavía estaba en el altar llorando Y yo le digo Pues, ¿ora? Y esa mujer empieza a orar por mí Empieza a hablar en lengua Y me dice Así te dice el Señor Y empieza a darme una palabra Me dice Estás seleccionado Desde el vientre de tu madre Yo te puse nombre Y empieza a darme aquella palabra Vas a predicar mi palabra A las naciones Vas a estar frente a multitudes de jóvenes Pasa un carbón encendido Sobre tu boca Bueno Cuando aquella mujer Le estaba dándome aquella palabra Yo la miraba Y decía Esta se fumó algo Está borracha Porque yo predicar Si yo no me sé Ni el Salmo 23 Pero Oiga bien Mientras aquella palabra Iba penetrando Los tuétanos De mi espíritu Yo empecé a creer Y ahí es que Ahí es que está La diferencia, amigo Una cosa es creer en Dios Y otra cosa es Creerle a Dios Y yo a mis 15 años De edad En mi ignorancia Porque no sabía Ni el Salmo 23 Yo no sabía Ni lo que estaba diciendo Aquella loca Pero yo decidí Creerle a Dios Yo dije Esto suena Esto suena muy lindo Pues yo le voy a creer a Dios Y yo le creí a Dios Y le creí a Dios Para grandes cosas No para pequeñas cosas Entonces Dios Tiene un procedimiento Presquito Para aquellos A quienes Él llama Conforme a su propósito Por algo la palabra Dice en Romanos 8 Y sabemos que Los que aman a Dios Todas las obras Le ayudan a bien Oiga bien Sabemos que Los que aman Hay gente que juega En ese versículo No, porque es que Todo obra No, no, pero es para Los que aman a Dios No es para aquel de al lado Allá que se pasa mal Diciendo a Dios No, no inventes Que tú no estás en ese corillo Tú no estás Tú no estás En ese combo Dice a los que aman ¿Cuántos aman a Dios aquí? ¿Cuántos? Pues tú estás ahí Tú sabes que Todo obra para bien Porque tú amas a Dios Y lo que tú Puedes estar atravesando Hoy en tu vida Que tal vez tú No lo puedes entender ahora Como Jesús le dijo a Pedro No lo entiendes ahora Pero después Lo va a entender Y yo tuve que pasar Un proceso Bien difícil en mi vida Porque yo me fui A mis 17, 18 años de edad Para Estados Unidos Con 5 dólares En el bolsillo Porque yo me aparté De la iglesia Luego que me convertí Me aparté de la iglesia Porque querría cantar rap Pero para aquel tiempo El rap era del diablo Tú sabes No sé si acá hay evangelistas así Que tienen que No sé cuál es la necesidad De gritar Como si el demonio Se fuera a ir por gritar El demonio se va Por la unción El demonio se va Cuando Cristo llega Tú no tienes que Tú puedes gritar De todo lo que tú quieres El demonio no se va ahí Entonces para aquel tiempo Un evangelista Yo canté en una actividad Y me dijo Y tú Rudolf Perdona que te coja de ejemplo Llegó tú Que cantaste ahí Mira Y ni que rap Tú lo que eres Un hijo del diablo Y esa música Viene de los intestinos Del infierno Entonces usted se ríe Pero imagínate yo Chamaquito De 16 años Que le dieran Una palabra así Frente a una multitud Como uno se iba a sentir Mi hermano Yo quería Hacer un boquete Donde yo estaba Y enterrarme Y cuando yo me fui de allí Yo dije Yo no quiero saber De Dios No quiero saber De música Y yo no quiero saber De iglesia A mí que nadie Me hable de Cristo Jamás Porque si este es el Cristo Que supuestamente De amor Y me está diciendo Que soy un hijo del diablo Mira no quiero saber De Cristo La cuestión es que Me aparté Estuve un tiempo Y debido a que me aparté Me cayó Una depresión Empecé en el vicio De las pastillas Del alcohol Me crié un entorno Bien complicado Como le dije anteriormente Mi familia Todos eran unos Buenas gente Y entonces imagínate Me involucré En ese ambiente No queriendo involucrarme Porque yo desde chamaquito Para ir para la escuela Tenía que pasar Por siete puntos de droga Y desde chamaquito Yo veía gente Morirse de sobredosis Veía a la prostituta No sé si usted Escuchaba la canción mía Del escenario Que yo hablo Del escenario De mi barrio Eso no es una película De Hollywood Eso es lo que yo viví Yo vi gente Morirse De sobredosis Yo vi gente En el piso Tirado con tiros En la cabeza Y los sesos volados Perdona que sea tan gráfico Pero sí Y eso me marcó Y yo decía Yo no quiero terminar Como esta gente Yo vi a mis primos En la drogadicción Yo vi a mis tíos Presos por asesinato Otros por otra Y yo decía Yo no quiero terminar así Y me acuerdo que un día Dios me dio Una otra oportunidad Me volví un fugitivo Del amor de Dios De la justicia divina Pero Dios me dio Una oportunidad Y yo decidí Aprovechar Porque cuando tú te apartas De los caminos del Señor Créeme Que hay un hueco En ese corazoncito Que tú podrás llenarlo Con droga Con mujeres Con fama Con dinero Con lo que tú quieras Pero nada de eso Va a llenar ese hueco Porque solamente Lo llena Dios Así que si usted está aquí Y es del que está corriendo Como yo estaba corriendo Déjame decirte De que Dios te ama De que no importa De que no importa Las veces que le hayas Dado la espalda Él te ama Y él quiere cumplir Su propósito en tu vida Tal vez hayas pasado Un proceso difícil Como el que yo pasé Pero déjame decirte Que aunque tú le hayas De que aunque tú le hayas Dado la espalda Cuando tú te vires Para atrás Él va a estar ahí Donde tú lo dejaste Y a mí me sucedió Lo mismo Cuando yo regresé Y estaba papá Y Dios me dio Una palabra Y me dijo Que no te importe Lo que piense el hombre Ni lo que diga el hombre Porque al final De esta jornada A quien tú le vas a dar cuenta Es a mí Y no al hombre Y como dice la doctora Apolo Caso cerrado Hasta el sol de hoy Mi hermano Si hay alguien Que le han dado palo Es a mí Porque cuidado Que me han dado palo De mil colores Pero Yo le creo A la palabra Que Dios me dio Y la gente Me pusieron Fecha de expiración A ese Rapper Reggaetón Eso es una fiebre Eso es una moda Esos dos años Tres años Diecisiete años Llevamos haciendo esto Ayer estábamos En el Pedregal Más de cien reclusos Le dieron su vida A Cristo Jesús ¿Cuánto le dan Un aplauso a Cristo? Oigan Porque no se trata De estar en los escenarios Grandes Más nada Aquí dos o tres Que le gustan Más que eso Tú sabes El artistaje Verme Las cámaras Ay que lindo Y mucho protagonismo Pero aquí el protagonista Se llama Cristo Jesús Si usted no sabe Quién es Manimonte No se pierde Nada Pero si no sabe Quién es Cristo Se lo pierde todo Porque ese es Porque ese es el verdadero Importante Ese es el verdadero Importante Y cuando tú le crees A él para grandes cosas Él va a hacer cosas Grandes en tu vida ¿Cuánto lo creen? Entonces Tú puedes estar pasando La crisis que tú Puedas estar pasando La dificultad que tú Puedas estar pasando Y puedes soltar a Dios Pero Dios no te va A soltar a ti Dios no te va A soltar a ti Porque Dios No es como nosotros Él tiene un amor Incondicional ¿Entiendes? Es como los matrimonios ¿Cuántos están casados aquí? ¿Cuántos están solteros? Bueno Los que están solteros Si tienen menos de 25 Bueno Suave Si ya pasó Ya pasó la peseta Como decimos allá Pasó los 25 Pues mira Debería Tú sabes Papá Empieza Empieza Si estás en los 30 Aprieta ahí El chambón Porque Y si estás picando Para los 40 Te está yendo el tren Mi hermano No solamente Dobla rodillas O sea También envíe flores Envíe mensajes Por Facebook Ataque como un león Para que esa sierva Y ese siervo llegue Aleluya Pero en el matrimonio A veces sucede Que Que pasa Que el amor O sea Piensan que se aman Pero lo que es cariño Me tratas bien Te trato bien Ayer me trató bien Hoy le cocino Hoy me trató mal Pues hoy Mira Vete a comer A la esquina allí Si se están riendo Por algo Yo te hablando hoy Entonces A veces pensamos Que eso es amor Y eso es cariño Pero el amor de Dios No es así El amor de Dios Es un amor Incondicional Él te va a amar No importa De la forma Como tú reacciones De la forma Como tú le trates Él te va a amar Porque su naturaleza Es amar Y él siempre Te va a amar Siempre Aunque le haya dado La espalda Él te va a amar Porque él tiene un propósito Y ese propósito Él quiere cumplirse Cumplirlo en tu vida Dice la palabra ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Ah Este capítulo A mí me Ah Diadre Vete a Red Bull De la amor Esto sí Que me activa Porque es que Escucha esto Oye ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Tribulación O angustia Persecución Hambre Desnudez Peligro Espada Pero como está Está escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como ovejas al matadero Ante estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Ay 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 Y sigue Por lo cual estoy seguro Que ni la muerte Ni la vida Ni los ángeles Ni los principados Ni potestades Ni los presentes Ni los porvenil Ni los altos Ni los profundas Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Que es En Cristo Jesús Señor nuestro Dale un fuerte aplauso a Dios Ay Entonces Dios tiene un orden Prescrito Nuestra mayor dificultad Es que no podemos Entender los movimientos Y las acciones Del Señor Porque continuamente Tenemos Un sentido De frustración Óyame Al punto De que nos queremos Rendir Llega cualquier Situación difícil A nosotros Y ya nos queremos Rendir Ay esto no es Para mi Abriste un negocio Ay esto no es Para mi Empezaste en el ministerio Y te salió algo mal Ay esto no es Para mi ¿Sabes que? Hoy yo vengo A decirte Sal de la cueva De la autocompasión Porque Dios Quiere promoverte No 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 Esto es para todos Sal de la cueva De la autocompasión Porque Dios Quiere promoverte Oiga Uf Calor ya Santo Dios quiere promoverte Deja de estar quejándote Deja de las quejas Avanzas Y que hayan Alabanzas En tu boca Yo no sé si eso pasa aquí Pero eso Yo creo que no Eso en Yugoslavia Más nada Que tuve la gente Con una lloradera Y todos los cristianos A mi lo que me dan ganas Es jalar para atrás Y darle un bofetón Un giro Para que despierten Y llorando siempre Una lloradera Ay pastor Pastor Es que Pastor Y llaman al pastor A las dos de la mañana Porque tienen un dolor de cabeza Mira bebé Tú una aspirina Llora Oiga me tienes que accionar Hay un proceso Que vas a tener que pasar Porque es el patrón de Dios Y eso es sí o sí Porque Dios quiere sacar Lo mejor de ti Dios te va a pasar Por el sedazo Dios te va a pasar Por el fuego Pero como dijo ahorita Ahí es que se separan Los niños De los hombres Cuando yo me he encontrado En la ciudad de Orlando En mis 18 años De edad Solo Sin dinero Me acuerdo que cuando Explotaron las torres gemelas Eso ha sido el peor momento De mi vida Porque la economía En los Estados Unidos cayó Y yo no conseguía trabajo En ningún lado Yo no tenía familia Yo tuve que terminar Durmiendo en un carro No tenía ni que comer Me acuerdo en una ocasión Que lo que tenía Era de desayuno Galletas con queso y agua De almuerzo Galletas con queso y agua Y para la cena Para variar Agua con galletas con queso Y yo decía Dios mío Pero tú me mandaste Para acá Y me dijiste Que me prometiste Naciones Me prometiste esto Y yo estoy aquí Encerrado en esta cueva Para saber lo que me preservó Durante ese proceso La palabra La palabra Y la gente me decía Chico vete para Puerto Rico Tú estás aquí pasando hambre Y me acuerdo que mi mamá Me llamaba Y me decía Papi estás bien Yo sí mami Estoy bien Ya comiste Y yo esmayado Es que cociné un arrocito Con habichuelas Y una chuletita Y me acordé de ti Que a ti te gusta Y yo con aquella hambre Y yo mami Sí, sí Yo comí Para que la vieja No se preocupara Y mis amigos me decían Chico arranca para Puerto Rico Y decían No Dios dijo Y Dios va a hacer Y yo me mantuve En el proceso Por eso yo vengo A decirte En esta noche Mantente en el proceso Ese proceso Que estás pasando ahora Es el proceso Que te va a catapultar Ese es el proceso Que te va a mirar Aunque Perdona que lo expresa así Pero es como si te dieran Una pata ¡Pam! Pero te va a elevar Oígame Que todos los que se rieron Y te criticaron Y te dijeron No vas a llegar A ningún lado Después tú eres el que Mira con una sonrisa ahí ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Porque no eres tú Es el Dios A quien tú Le has decidido creer Hoy Yo voy por el barrio Y en el barrio De los que se criaron conmigo Ya no quedan casi nadie Porque otros están muertos Otros están presos Otros están fugitivos Pero de los que quedan Yo mira Con mi pecho de paloma Frente en alto Los que se reían de mí En estos días Me encontré con uno Que realmente Lo que me dio fue pena Porque yo me acuerdo Que yo me iba a trabajar Con el viejo Cuando yo fue Cuando yo me reconcilié Y el viejo Trabaja El contratista En construcción Y yo Yo odiaba la construcción Eso de ligar cemento Y madera Y clavo Y martillo Ay Dios mío No hay quien me va a coger Un martillo ahora A mí Martillo es la palabra Manda Y yo me acuerdo Que una vez Se me acercó Eran tres muchachos Me dice Manny ¿Cuándo tú Yo estaba bajo el sol Tú me ves aquí Pero yo era Yo era más negro Que Rudolf ¿En serio? La gente Cuando ven las fotos Mías el chamaquito Me dice Pero eso eres tú Y yo bueno Pues se me fue el enchape Ya no puedo sol Y yo Abajo aquel sol Ligando cemento Y me dice ¿Cuánto tú estás ahí? Pues ocho horas Con el viejo Nueve horas Depende ¿Y cuánto Te da el viejo tuyo? Pues veinte pesos Y me acuerdo Que me sacaban Una paquita de billetes Era esto Esto yo me lo busqué En una hora Y me humillaban Y me acuerdo Que yo le dije A uno de ellos Un día Bueno Vamos a ver Cuánto te dura eso Y vamos a ver Cuánto me dura Los veinte De los que me estaban vacilando Dos están muertos Y uno está en el manicomio Porque lo que te ofrece El mundo Es efímero Es temporal Pero lo que Dios Te ofrece Es eterno Por eso cuando a mí Me dicen Mira a Gary Yankee Mira a Barbie Mira a Nicky Jan Mira al otro Y yo gloria a Dios Dios los bendiga Que la añada Salud y vida Pero yo no tengo Nada que envidiarle A ellos Porque ellos podrán Tener una mansión De cuatro millones De dólares Aquí Pero mi mansión Es eterna Ellos podrán Tener a un Ferrari Un carro último modelo Y yo podré Tener una bicicleta Pero yo estoy feliz Y el gozo Y la paz Que Dios me da No me la va a dar Un Ferrari No me la va a dar Una mansión Y no me la va a dar Ningún Grammy Solamente la da Cristo Jesús Amén Ay, ay, ay Así que usted No envidie ¿Qué es patrón? Patrón es el modelo Que Dios usa Para procesarnos Muchos conocen La promesa Pero desconocen El patrón Entonces antes De Dios Librar, promover Salvar, sanar Prosperar Algo pasaba Y eso lo podemos ver En hombres como José Que los hermanos Lo tiraron En la cisterna Después cayó En la cárcel Y qué hombre Íntegro Ese fue Si usted no leyó Esa historia Léela Porque esa es una De mi historia Favorita Job Que Dios Esa enfermedad De Job No estaba fácil Más sin embargo Le siguió creyendo A Dios Moisés Elías Daniel David Jeremías Vemos todos esos hombres Que pasaron por situaciones Difíciles en su vida Eran seres humanos Como tú y como yo Y como decía el muchacho Ahorita Que a mí también Me gusta la palabra Porque la palabra Habla claro No escondía La debilidad De estos hombres Oígame Yo leyendo la historia De Elías A mí me ministró De una manera increíble Porque cuando yo Vi que Elías Se encerró En una cueva Y le dijo A Dios Quítame la vida Ay Mi hermano Cuando yo leí eso Y a la luz De la palabra Y Dios me dio Una revelación Yo empecé a llorar Porque si a Dios Tanto Oígame Se ha arrastrado Pero tú Vas a entrar Por esa puerta Creyendo A la palabra Que Dios Ha declarado Sobre tu vida Porque esa palabra Es la que te va A preservar En el proceso Que puedes estar Atravesando Las crisis Nos desmantelan Nos quitan Toda posibilidad humana ¿Sabes para qué? Para cuando pasemos Todo eso No tengamos a decir Ah yo lo logré Tú sabes Fui yo No, no, no Usted va a abrir Por su boca Y va a decir Fue Cristo Que lo hizo Él, 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 él Él, porque es que No somos nada sin él Bueno Yo voy a cantar Porque me envolví No canté Esta canción Que voy a cantar ahora Una canción Que yo la hice Con un cantante secular Ay Marimonte Con un cantante secular Te va a llevar el diablo Así me dijeron Dos o tres Pero estos cantantes seculares Que con quien Dios Me ha permitido trabajar Yo he sembrado La palabra en ellos Y poquito a poquito Yo sé que esa palabra Ha ido germinando Farruko Dios me dio la oportunidad De trabajar con él Hicimos un tema Grabamos un video Y durante todo ese proceso Yo a mi manera Porque yo no soy De los que los hostigo Le di palabra En estos días Farruko hizo un evento Por la paz En Puerto Rico Más de 15 mil jóvenes Llegó a Samuel Hernández Llegó a un evangelista Y hubieron un montón De vidas para Cristo Ah yo no sé Pero eso lo hace Dios O sea cuando tú Ves a estos muchachos Usted no los critique Usted no les entre a palo Usted ore por ellos Bendígale Ojalá que harían Que se convierta Como yo le dije Una ocasión Que me lo encontré En el aeropuerto Esa gasolina Que le regaste al mundo Cuando le des tu vida A Cristo El Espíritu Santo La va a encender con fuego Y vas a ganarte Miles y millones De jóvenes Para Cristo ¿Cuántos lo dicen? Amén Él nos ama Él nos ama Él nos ama Él nos ama De una manera Es un amor Incomprensible Es un amor que Ay Dios mío Yo hablo del amor De Dios Y me emociono Porque es que Un amor tan Yo tengo cuatro hijos Sí cuatro Quería cinco Pero como yo no los paro Pues tú sabes No pude negociar La cuestión ahí Pero tengo cuatro hijos Tres varones Y una nena Chiquitita Esa es la que manda En casa Cinco años Alexander Emanuel Nathan Y Sara Esos son mis cuatro retoños Que los amo Con todo mi corazón Y Dios me ha dado La oportunidad De ser papá Y desde que yo soy papá La vida a uno le cambia ¿Cuántos son papás y mamás? Y sabe que uno ama A sus hijos Con una cosa Es algo que yo no Uno no entiende Yo no sé Si a usted le pasa lo mismo Pero Sabe La nena mía Me tiene comprado Mi esposa me dice Vájame Dios Esa nena De verdad que a ti Y yo paro Mi amor Es que Ella me mira Con esos ojitos Y me dice Papito Y cuando me dice Papito Yo ay Me derrito Todo Y yo digo De esa misma manera Dios se derrite Cuando tú te arrodillas Y le pides Y le dice Papito Dios Porque él te ama Te ama No importa tus imperfecciones No importa las veces Que tú hayas fallado Oígame Él quiere lo mejor Para ti Y no importa Que te hayas ido Y te hayas alejado Tú sigues siendo Su hijo O es que acaso Porque tu hijo Se portó mal Y hizo esto Y hizo lo otro Deja de ser tu hijo Pierde la identidad De hijo No Sigue siendo tu hijo Yo me fui de mi casa A los 17 años de edad Porque mi papá Me rompió un abanico En los cascos A la cabeza Yo no estaba fácil Era una joyita Pero me dio Y yo me fui de allá Y yo le dije Te odio Pero dejé Dejé de ser su hijo No Seguía siendo su hijo O sea Si tú una vez Viniste al padre Y el padre te recibió Y tal vez te alejaste Tú sigues siendo Su hijo En estos días Yo llegué a casa Y yo tengo un niño Con la condición De autismo Y el que sabe De esta situación Sabe lo difícil Que es tener un hijo Con autismo Porque la gente No tiene ni idea La gente ven a uno Pero no tiene ni idea De los dragones Que uno tiene que enfrentar Y yo llego a casa Y cuando llego a casa Nathan Mi hermano Había tirado una clase De obra maestra En el piso Con las crayolas En las paredes Y cuando yo vi eso A mi casi me da un infarto Y yo decía Ay Dios mío Este chamaquito Pero con Nathan Yo tengo que tener Un trato diferente Porque él tiene Esa condición Y yo Tú sabes pues Me calmé Me calmé Después me da Una sonrisita Él no habla Él dice dos o tres Palabritas Tiene seis años Las primeras palabras Que dijo Nathan Fue el Salmo 121 Alzaré mis ojos A los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Imagínate cuando yo Escuché esas palabras Como fue Nunca haber escuchado Tu hijo Y que las primeras palabras Que salieran de su boca Fueron una palabra Poderosa de Dios Eso lo hace Dios Y yo Lo pude ver Pero yo lo abracé Lo abracé Y le di beso Y él riéndose conmigo Porque uno como papá Sabe separar todo eso Y nuestro amor Sigue intacto Hacia nuestros hijos El papá tiene El papá y la mamá Tienen esa 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 Eso es como una Como una habilidad No sé cómo llamarle De poder separar Porque tal vez tu hijo Se fue a la droga Tu hijo está preso Tu hijo es un borrachón Pero aún así Tú puedes separar todo eso Y darle un abrazo Y decirle Hijo te amo Y si nosotros Que somos malos Sabemos Dar buenas dadivas A vuestros hijos Imagínate Es el Dios de los cielos Ay, 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 ay Esta canción Que yo voy a cantar Para terminar Esta canción Yo la canté ayer Por primera vez En la cárcel Y esta es la segunda vez Que la voy a cantar Yo la canto Con un compañero También de ministerio No está aquí Yo voy a tratar De cantarla Porque ayer la canté Y a mí me emocioné mucho Porque esta canción Habla más o menos Sobre la misma temática Que hablé Sobre la parábola Del hijo pródigo De que no importa Las veces que queremos Él siempre va a estar ahí El hijo pródigo llegó Asustado Sin embargo Estaba el papá Que dijo Ah, preparen un banquete Que llegó El amor de Dios Es real Y tal vez El proceso Que estás pasando Sea difícil Pero él está contigo Él está contigo Y hoy Yo vengo de Estados Unidos A decirte Que él te ama Y que no importa La situación En la cual tú te encuentres Él quiere hacer contigo Cosas hermosas Pero solamente Si tú Le permites ¿Qué es lo que tú te llamas? 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 ¿Qué es lo que tú te llamas?